Comenzar explicándoos toda la encimera y este costado cascada. ¿Cómo se hace un costado en cascada? Se tiene que hacer en 45 grados, es decir, engletado. La encimera cuando viene se corta a 45 grados. La parte que sube arriba se corta en 45 grados. Se unen las dos y se bisela siempre la unión para que así desaparezcan por completo todas las juntas. Tú sabes lo bonito que hace cuando entras en la vivienda, ver toda esta pieza de Decton siguiendo las mismas líneas de este efecto que hace la encimera en Decton Kairos, queda chulísima. Quiero explicarte cómo hicimos la junta, la unión en esta encimera. Porque claro, cuando se diseñó esta cocina no daba toda la plancha entera, no daba para hacer toda la encimera. Así que tuvimos que unirla. Utilizando el encastre de la placa de inducción hicimos por aquí una unión. Y claro, ¿qué tuvimos que hacer? Al buscar las tablas, intentar que justo en esta unión no coincidiera ninguna beta para que no quedara cortada a la mitad. ¡Buen trabajo!